hay alguien? se escucha bien? hay que probar si se escucha bien es que vos tenes la voz muy quedita, no 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 estás en wifi? no quiere venir nadie te has conectado? ah patito, Ani, Kozlowski, yo tengo un compañero, tenía un compañero de trabajo Rochi, Patito, Kozlowski, Patito Kozlowski es polaco, supongo que Martín, hola Martín Grosso Joana, Isabel Fernández, Vero Mentasti, Vero, siempre ahí, Vero, muy bien Mia Arias, Audio Med el señor, mira el señor está ahí, hola que tal tanto tiempo hola Martín, Gustavo, Ash, Ayerlen, Maru Romina, hola Martín ¿se escucha bien? ¿se escucha todo bien? ¿tanto tiempo dice Gustavo? Diña, Diña ¡Diña! la Moni o la Romi María Daniela ah mira que mezcla ¿estás en Argentina? ¿qué haces en Argentina? ¿escuchan bien la voz de Ale que habla muy bajito? se escucha perfecto bueno, perfecto bárbaro, bárbaro bueno, entonces podemos empezar acá tengo todas las preguntas que me estuvieron haciendo vos vas a contestar las preguntas que te hicieron a mí también me hicieron preguntas y después también vamos a ir contestando las que aparezcan acá a lo mejor las que Ale conteste ahora son las que justamente vos tenés en mente preguntar me quiero matar estoy en Argentina ¿en dónde? bueno, perfecto bueno, ¿podemos empezar? vamos a empezar avisen ustedes les damos unos minutitos están avisando por Twitter hicieron retweet yo hice un tweet recién y si no avisen por por Instagram también esperá que me estás tapando ¿qué te estoy tapando? a Tulu bueno, acá Gustavo pregunta el primer ministro tiene una factura para ahora en contra el primer ministro va al preso probablemente no seas muy determinante con tus declaraciones porque la gente a veces lo toma al pie de la letra está en los titulares de hoy el primer ministro si sigue en su postura de estar en contra del parlamento que dictaminó que no puede haber salida de la Unión Europea sin un acuerdo va a ir preso porque está rompiendo la ley ¿cómo se dice? breaking the law bueno, pero empecemos como hay que empezar vamos a ver entonces acá Cintia Schliepper pregunta explica lo que puedas bueno, eso va a ocurrir durante toda esta charla R. Buckner pregunta si sabe si va a ocurrir realmente el Brexit bueno, no, nadie lo sabe a esta altura del partido no lo podemos saber porque si hace tres años que se hizo el referéndum y todavía no se pudo salir es porque obviamente es muy complicado y no es tan fácil como todo lo que prometían y lo que decían los acólitos del Libers así que no lo sabemos todavía no sabemos qué va a pasar puede pasar cualquier cosa y no sabemos qué va a pasar Lucas Zapud pregunta ¿qué pasó con el Parlamento? sigue suspendido no está suspendido todavía pero el primer ministro lo suspendió haciendo uso de de su prerrogativa que si bien es este es legal es legal digamos pero no es este lo que correspondía hacer porque normalmente todos los años se puede suspender el Parlamento por un par de semanas y entonces porque porque cuando se inaugura una nueva sesión la reina da el discurso y dice todo lo que se va a tratar durante el año etcétera pero usualmente es por dos semanas y es cuando en situaciones normales cuando hay que decidir el futuro del país qué va a pasar con todo el país en en los próximos 100 años pero explica por qué él decidió suspender el Parlamento bueno él decidió suspender el Parlamento porque el Parlamento ya estaba diciendo que iban a sacar una ley para evitar que que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea sin ningún acuerdo o sea pegando un portazo y él y él lo que quiere es que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea pegando un portazo entonces para tratar de evitarlo hizo eso pero le salió mal porque primero porque él aunque estaba diciendo que no iba a pasar eso y todos sus ministros estaban diciendo que no iba a pasar eso lo tenía planeado desde mediados de agosto entonces incluso cuando fueron a ver a la Reina en principio era en secreto pero no sé cómo fue que se descubrió todo ¿no? entonces y lo que él pensaba hacer era no decir que iba a suspender el Parlamento hasta la semana que viene en cuyo caso ya a los parlamentarios no le quedaba tiempo para tratar de sacar una ley ¿no? pero como todo se supo entonces el Parlamento la semana pasada o sea esta semana le acaba de terminar días hábiles en modo expreso sacó la ley que hace que Boris Johnson el primer ministro tenga que ir a pedir una extensión para para el Brexit hasta enero hasta supuestamente desde el 31 de enero depende de lo que quiera también aceptar la Unión Europea vamos a a los elígenas bueno pero si no no puedo contestar todo bueno Leandro Lea pregunta ¿hay posibilidad que al instalarse una frontera física entre las Irlandas vuelva el IRA o sea el ejército revolucionario Irish Revolutionary Army sí el ejército revolucionario irlandés la verdad es que yo no sé mucho de ese tema porque el acuerdo de ¿cómo es? Good Friday es el que hizo Tony Blair sí pero Good Friday que es en español es Viernes Santo de Viernes Santo se hizo en 1998 yo todavía no vivía acá no estoy muy al tanto de qué se trataba pero básicamente fue que al haber una no haber una frontera física entre las dos Irlandas es como que todo está tranquilo y no hay problemas pero o sea efectivamente si llegan a poner una frontera dura o sea que haya controles de migraciones controles de de aduana etcétera etcétera sí es posible que vuelvan los problemas y ese y ese justamente es el motivo por el que no se puede hacer un una patita bueno después después lo hablamos eso ahora como estamos con lo del Brexit vemos cómo hacemos pero después después si querés lo vemos ¿qué está viniendo? me olvidé bueno el problema de las dos Irlandas ah claro entonces justamente ese es el problema ese es el problema porque el Brexit no se puede implementar es imposible implementar el Brexit bueno pero hay que explicar bueno lo voy a explicar el problema es que Irlanda República de Irlanda es un país independiente del Reino Unido y está en la Unión Europea y no se va a ir porque no tiene nada que ver con o sea si bien tiene muchos lazos con Inglaterra y con el Reino Unido no se va a ir porque ellos no se quieren ir Irlanda del Norte es parte del Reino Unido y aunque todos en el referéndum Irlanda del Norte tuvo una mayoría de votar para quedarse pero bueno siendo parte del Reino Unido se tendría que ir entonces una isla que es Irlanda que en la parte norte está en la Unión Europea y la parte sur no está en la Unión Europea tiene que tener una frontera porque si no seguís estando en la Unión Europea porque la gente puede pasar sin ningún problema porque se puede pasar mercadería sin problema etcétera etcétera entonces ese es el problema con Irlanda y si se vuelven a poner una frontera que es la única manera de que el Reino Unido esté fuera de la Unión Europea entonces va a haber problemas va a haber problemas y lo que eventualmente terminaría siendo una unificación de las dos Irlandas y Irlanda del Norte no siendo más parte del Reino Unido posiblemente bueno más to the point mi amor porque si no lo que más les interesa mucho a las personas por lo que vi son las preguntas que tienen que ver con ellos como turistas siendo argentinos o siendo bueno algunas preguntas hay de eso otras no bueno Verónica Galante pregunta cómo se divide el apoyo o rechazo por clases sociales y por grupos de edad bueno según el referéndum original de 2016 o sea hay una tendencia porque no es blanco y negro totalmente pero hay una tendencia que la gente mayor votó por irse la gente más joven votó por quedarse y normalmente las clases más bajas o la gente con menos recursos votó por irse y la gente más este mejor bienestar votó por quedarse normalmente las grandes ciudades votaron por quedarse los lugares más rurales y ciudades más chicas votaron por irse eso es uno de los motivos por lo que ahora se dice que tres años después simplemente por el hecho de que la gente más grande se murió y hay un montón de gente nueva más joven que puede votar ahora porque ya tiene la edad para votar hay una tendencia más a quedarse y que en cierta manera es injusto que la gente que es mayor y que se va a morir dentro de poco también haya votado irse y haya como se dice bloqueado a todos los más jóvenes todos los beneficios de la Unión Europea pero bueno eso es lo que se dice Dideg 86 dice ¿hay alguna posibilidad de evitar el Brexit definitivamente? sí, por supuesto porque o sea ya salió ya hace creo que casi dos años la Corte Europea dictaminó que si simplemente necesitan no necesitan autorización de la Unión Europea para decidir quedarse simplemente hay que revocar el el artículo 50 que es el artículo que se invoca para decir bueno nos vamos hay que revocar la ley que aprobó esa salida y ya está y listo se quedan para siempre o hasta que haya otra vez alguien que se le ocurra no pero así que bueno sí poder se puede pero tiene que haber la voluntad de que el Parlamento decida hacerlo no creo que lo deciden hacer directamente sin otro referéndum antes porque sería en cierta forma estar no saber exactamente qué es lo que la gente quiere o si ya se hizo un referéndum antes habría que hacer otro para cancelar el artículo 50 un papá viajero dice hay vida después del Brexit duro nada se compara con Argentina pero bueno sí seguirá la vida seguirá no nos vamos a ir pero lo más posible que pase es que Escocia se vaya al Reino Unido que Irlanda se unifique con la República de Irlanda y también se vaya al Reino Unido y que quede Inglaterra y Gales posiblemente porque Gales no se va a independizar porque se mueren de hambre y bueno y nosotros no vamos a morir de hambre tenemos los precios en el aire a las nubes pero bueno bueno Elisa Castaneda 1814 justamente hace una pregunta más turística y dice si van a bajar los precios de los hoteles después del Brexit bueno si ocurre el Brexit posiblemente sí porque lo que va a bajar es la libra con respecto al dólar entonces entonces sí normalmente como en Argentina todo es en dólares y lo que importa para comprar algo son los dólares al estar la libra más barata frente al dólar posiblemente sí bajen los precios de los hoteles no porque bajen de por sí sino porque la libra va a estar más barata Clary Herman dice ¿podrías explicar la cuestión del cierre del Parlamento y si va a pasar o no? bueno ya hablé un poco de eso aparentemente sí va a pasar ahora creo que el lunes o el martes pero digamos que para para el primer ministro ya es tarde porque lo que él quería evitar con el cierre del Parlamento era que se vote la ley de pedir una exención a la Unión Europea y eso ya se votó y ya se aprobó así que falta el único que falta es el el consentimiento de la reina el check de la reina que en teoría tendría que hacerlo pero bueno vamos a ver qué pasa el lunes eso tiene que pasar el lunes ¿qué cambiaría si llaman a elecciones generales? ¿no es mejor llamar un segundo referéndum? sí yo particularmente creo que sería mejor llamar un segundo referéndum ahora el 15 de octubre y listo se decide por fin y se termina todo por quedarse o por irnos a la mierda pero se decide pero bueno no sé quizá hay alguna posibilidad que ocurra pero bueno el primer ministro está llamando a elecciones pero no lo dejan no le quieren hacer dejar las elecciones porque si el primer ministro llama a elecciones el 15 de octubre para el 15 de octubre y llega a ganar no va a ganar ningún partido político va a ganar directamente necesitan tener la mayoría de los votos o sea más del 50% de los votos y ningún partido político en este momento va a conseguir eso pero si el partido de los conservadores con Boris Johnson se alía con el partido de Brexit podrían llegar a tener una mayoría y formar un gobierno y si hacen eso van a revocar van a dar marcha atrás si tienen la mayoría van a poder dar marcha atrás con la ley de ir a pedir una exención a la Unión Europea y eso es lo que no quieren que pase y por eso la oposición ahora no le está permitiendo que llamara elecciones porque no quieren aunque exista una mínima posibilidad de que gane no quieren que eso pase porque daría vuelta a todo y nos iríamos de la Unión Europea dando un portazo el 31 de octubre Vero Castigliani llama ¿será fácil encontrar empleo como Europeo luego? mirá si vos no estás acá en el momento que ocurre el Brexit sí va a ser difícil porque vas a tener que hacer igual que como si tuvieras nada más que pasaporte argentino o sea tratar de que alguna empresa te contrate antes de venir por lo menos como son las leyes ahora no sé si eso ocurre no sé supongo que cambiarán las leyes de inmigración y habrá otra manera yo supongo que para los europeos por ahí no sé no le requerirán tener visa de algo sí pero para trabajar sí bueno sí pero no van a ser a lo mejor tan inflexibles como pueden llegar a ser bueno no sé porque va a ser lo mismo va a ser lo mismo porque va a ser lo mismo para los británicos que quieran trabajar en Europa claro eso todavía no existe y muy poco se habló del tema así que no se sabe eso es de lo que menos se habla pero definitivamente no va a ser como ahora que venís y ya está no tenés que hacer nada te conseguís un trabajo y ya está ah este es importante acá dice CES y CES dice los comunitarios con contrato de trabajo en UK pero sin residencia tendrían que irse gracias en realidad los comunitarios que ya están acá trabajando tienen la residencia tienen que hacer un trámite muy simple que se hace con una aplicación en el celular y el pasaporte y ya está no es un problema ese o sea por las leyes europeas si vos estás trabajando acá estás residiendo listo entonces no no sería un problema para los que ya están cualquiera que venga después de que haya un Brexit es otra historia y se sabrá en el momento que haya un Brexit por eso si alguien está con intenciones de venir que venga ya porque si el 31 de octubre nos vamos entonces ya va a ser muy tarde si alguien quiere venir viene ya hace un trámite que se llama Press Settle y ya está listo no hay nada que hacer Flopag dice ¿cuán importante y qué reacción hubo por parte de la gente para la suspensión del parlamento? bueno fue bastante fuerte y todo el mundo estaba bastante indignado básicamente diciendo que el primer ministro violó la constitución que no 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 es un demócrata se olvidó de la democracia etcétera etcétera por tratar de que el parlamento no le vote una ley que a él no le gustaba bueno es que en realidad suspender el parlamento como dijimos es una herramienta legal constitucional lo que pasa es que la práctica obviamente no se ve como legal no se ve democrática no se hace para impedirle al parlamento que haga se hace en los momentos que corresponde para luego inaugurar una sesión nueva del parlamento no se hace para la conveniencia del primer ministro para que no le vote en una ley que a él no le gusta esa es la diferencia eso es básicamente la diferencia Flopat también pregunta ¿qué se juega Elizabeth? o sea la reina al haber aceptado la suspensión ¿cuáles son las repercusiones políticas? la reina en sí no creo que se juegue nada porque tiene 90 ¿cuántos años? 93 93 años no le repercute nada políticamente porque ella es apolítica exacto pero a la monarquía a mucha gente no le cayó bien que la reina haya aprobado un capricho del primer ministro y que va en contra del parlamento entonces mucha gente no estaba muy contenta digamos no digo que va a haber una revolución y le van a cortar la cabeza pero no cayó bien no fue algo que cayó bien la reina igual lo que hizo es hacer lo que dice el primer ministro porque es lo que se hace la reina hace lo que dice el primer ministro pero es la reina es la reina ella podría hacer otra cosa pero no tiene por qué ponerse del lado de uno o de otro esa es apolítica bueno se tiene que poner del lado de su pueblo eso es lo que ella siempre dijo que tiene un deber para su pueblo si también que es el pueblo porque ella tiene que pensar lo mejor que pueda pasarle al país pero está bien pero el que votó irse de la unión europea no es lo mejor que le puede pasar al país y menos sin ningún acuerdo pero el que votó irse de la unión europea cree que es lo mejor para el país y el que votó en contra cree que es lo mejor para el país pero la verdad es una sola bueno cada uno puede tener su opinión pero la verdad es una bueno la tuya no 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 en todos lados hay toda la gente que sabe yo estoy en contra del Brexit pero entiendo también la posición de la reina ella también bueno yo entiendo la posición de la reina y ella es la reina es apolítica sí pero se debe a su pueblo y tiene que defender a la gente no tiene que defender al primer ministro el pueblo es uno ella representa a un pueblo y no a uno o al otro si arquitecto yo voté porque yo soy ciudadano británico Alicia no porque no es ciudadano británico y aunque sea increíble los europeos que viven acá y residen acá y trabajan acá y pagan impuestos acá no pudieron votar en el referéndum sí injusto así que bueno ya eso ya eso te da una pauta que el referéndum está muy mal hecho Santino Facal pregunta ¿por qué ponen tantas trabas si la gente ya decidió? bueno primero que lo que decía recién el referéndum estuvo muy mal hecho porque no es una votación normal vos votás para no sé en Argentina para presidente acá para primer ministro y sabés que el tipo va a estar cuatro o cinco años y si no te gusta y se hizo las cosas mal después votás otra vez y elegís a otro el tema es que esto es para siempre entonces como una votación tan trascendente que decide el futuro de todo un país por una cantidad de años que no se sabe porque no es cuestión de me voy vengo entro salgo de la Unión Europea así como quiero como entro y salgo de mi casa no puede tomarse tan liviandad aparte dijeron salir la pregunta era salir o entrar de la Unión Europea y y salir que hay muchas maneras de salir te podés ir dando un portazo podés tener un acuerdo de trabajo podés tener hacer como Noruega que no no está en la Unión Europea pero igual tiene libre tránsito de gente muchas maneras y ¿cuál fue la qué manera se votó? además de todas las mentiras que dijeron eh pero nos hacemos un acuerdo con todo el mundo en cinco minutos tomando un té vamos a le damos 350 millones por semana al NHS que es el servicio de salud un montón de mentiras y cosas entonces además de que el referéndum no era vinculante ¿no? eso ya se sabía se supo siempre se supo que el referéndum no es vinculante quiere decir que el gobierno no tiene necesariamente que llevarlo a cabo y la diferencia no fue tanto fue un millón de votantes de diferencia en un país que tiene 60 ¿no? así que bueno no te extiendas mucho porque andas más porque si no se van a aburrir Josefina Monerau me pregunta soy esposa de Italia y residimos aquí ¿cuánto tiempo más podremos estar luego del Brexit? bueno deberías estar más enterada del tema pero la cosa es que tenés que hacer el trámite y el precepto y después te podés quedar aunque haya Brexit te podés quedar a vivir todo lo que quieras no es un problema pero tenés que hacer este trámite y el precepto da la página de gov.uk y ahí te explica todo como tenés que hacer Martu Beatriz ¿qué pasa con los ciudadanos europeos que están trabajando con un año de antigüedad? lo mismo lo que acabo de decir no es problema pueden seguir y Martu Beatriz también pregunta ¿en qué beneficio a Londres? se le dice en absolutamente nada no hay ningún beneficio nada bueno el que vendría a ser el intendente de Londres está totalmente en contra del Brexit totalmente en contra exacto así que no hay absolutamente ningún beneficio nada cero esto ya lo contestaste si Diego Berrey pregunta ¿hasta cuándo se puede ir a vivir y trabajar? bueno ya lo dijimos hace un rato ¿a la gente de a pie cómo le afecta? y bueno a ciencia cierta no sabemos pero todos los pronósticos de gente que sabe que está en el tema dice que la economía se va a contraer que va a haber menos trabajo que muchas empresas se van a ir porque obviamente si están una empresa que está que está instalada acá porque puede cualquier cosa que fabrica ya sean bienes o servicios que haga acá los puede vender en cualquier país de la Unión Europea sin problemas ahora no lo va a poder hacer más entonces obviamente muchas empresas se van a ir el valor de la Libra va a bajar nadie se va a poder ir de vacaciones o sea vamos a poder ir pero vamos a tener que pedir una visa no una visa ese nuevo tipo como el esta de Estados Unidos que es la que empieza a partir del año que viene para ir a cualquier país de Europa vamos a tener que hacer la fila de pasaportes para la Unión Europea que es siempre más larga que tarda más va a haber más controles y nadie va a poder ir a trabajar a otro país etcétera mira no podés leer todo porque si no preguntan más o menos lo mismo de antes pero sí porque el Gil Cesarle pregunta si lograrían irse con acuerdo cómo afectaría eso a los ciudadanos europeos en realidad no lo va a afectar de diferente manera si hay un acuerdo también depende de qué acuerdo sea porque el problema es que con el acuerdo que había arreglado Teresa May iba a haber una especie de transición hasta fines del 2020 o principios del 2021 y y entonces iban a poder seguir viniendo europeos sin necesidad de visa ni nada de eso pero pero no se sabe ese acuerdo lo rechazaron tres veces en el parlamento entonces no necesariamente va a ocurrir y si hay algún acuerdo no sé qué tipo de acuerdo podría ser ahora esto es importante Patito Teas dice ¿por qué quieren salir? bueno lo dije un poco recién ¿por qué fue que se dio el Brexit en realidad? ¿por qué se hizo hay muchos muchos motivos pero o sea yo te digo la gente que que votó irse es por xenófoba porque no les gusta que haya inmigrantes es por porque se comieron un montón de mentiras creyéndose que el parlamento europeo le dicta las leyes al parlamento británico que es mentira y ese tipo de cosas que van a estar mejor que van a tener más soberanía no sé nacionalismo barato xenofobia y eso hay un grupo que yo supongo que son los los perpetradores que vienen trabajando hace muchos años en tratar de de lograr esto que son que son como por ejemplo el mismo Boris Johnson y Boris Johnson no sé si tanto pero bueno él estaba a favor al principio sí al principio de todo estaba a favor de quedarse pero bueno Jacob Riesmog por ejemplo que es un miembro del parlamento y un montón de gente así que tiene mucha plata y que pueden este hacer negocios cuando ya se sabe eso donde hay crisis hay un negocio y donde hay una oportunidad la podés hacer por ejemplo cualquier persona ahora puede jugar en contra apostar en contra de la libra porque la libra ya de hecho ya bajó un 35% desde desde que se hizo el referendo entonces cualquier persona puede apostar en contra de la libra y ganas plata básicamente y si después de un Brexit la libra supuestamente va a bajar más todavía al menos un 20% más bueno si pones un poco de plata debes llenar de plata y entre otras cosas podés ir a las las acciones de las empresas británicas obviamente se van a desplomar o de empresas que tengan muchos intereses en el Reino Unido obviamente también podés apostar en contra de esas empresas y como las acciones van a caer porque se van a ver perjudicadas también y bueno entonces hay muchos intereses económicos de ese lado también no sé si vieron que Trump está muy entusiasmado con que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea porque obviamente divide y vencerás si si la Unión Europea sin el Reino Unido es menos este no no poderosa pero como se dice menos menos importante menos si poderosa que se yo y aparte porque si el Reino Unido se va de Europa es como que la oportunidad de Estados Unidos de hacer negocios con el Reino Unido pero el problema es que los términos y condiciones que va a poner Trump no van a ser muy beneficiosos tampoco para el Reino Unido a Trump le gustaría hacer un acuerdo comercial con el Reino Unido que ahora lo tiene con la Unión Europea y por eso el Reino Unido tiene un acuerdo con Estados Unidos pero a través de la Unión Europea que es muy conveniente para Europa sí pero pero claro sí después lo vamos a subir a YouTube este video no se preocupen Trump lo que quiere hacer es obviamente hacer un acuerdo directo con el Reino Unido que en capacidad de negociación lo tiene ahora Estados Unidos mucho más porque Estados Unidos son 300 millones de consumidores y el Reino Unido son 60 entonces ¿quién va a tener las cartas? y bueno lo que se dice siempre es que Estados Unidos tiene una gana de hacer que privaticen el sistema de salud de acá y que empresas estadounidenses lo tomen porque ya saben que en Estados Unidos la salud es completamente privada y acá es completamente gratis y si en Estados Unidos no tenés un seguro de salud que tenés que pagar como una prepaga en Argentina pero por lo menos en Argentina tenés hospitales donde ir a atenderte si no tenés una prepaga pero en pero en Estados Unidos no en Estados Unidos son muy pocas las posibilidades que tenés de atenderte médicamente si tenés una enfermedad necesitas un tratamiento operaciones etcétera es muy difícil y si no tenés el seguro que tenés que pagar como que no tenés acceso entonces eso es lo que quiere Trump porque imagina son 60 personas 60 millones de personas que estarían pagando un seguro y estarían pagándole a empresas de Estados Unidos que se hagan cargo del NHS Putin también obviamente le conviene que la Unión Europea sea menos fuerte y dividiéndola en la mejor manera y bueno y hay se pueden leer teorías conspirativas de cualquier cosa pero entre Trump y Putin seguro que hay interés de que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea bueno acá una pregunta porque vos ya hiciste todas las acá acá me pregunta Nina Molina no entiendo por qué renunció el hermano del PM del primer ministro porque el hermano del primer ministro está a favor de quedarse simplemente entonces para él era porque era ministro si él había sido ministro de ¿había empezado con Teresa May? no 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 antes de David Cameron no 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 ahora con él era ministro de bueno no me acuerdo pero de algo un poco menor no era un ministro no era un ministro muy importante pero tenía un cargo entonces él está a favor de quedarse entonces le pareció que no podía estar en un gobierno donde donde están totalmente en contra de lo que él piensa y lo mismo que pasó con los otros 21 miembros del partido conservador que se fueron no se fueron los echaron o sea decidieron votar en contra del gobierno por la por la por la ley de ir a ir a pedir a la Unión Europea una extensión y eso fue votar en contra del gobierno entonces Boris Johnson los echó del partido mirá así nomás bueno esa gente esa gente por ejemplo tampoco deben ser unos este unos santos pero pero votaron con su convicción y con lo que a ellos les parecía que era mejor para para el país no simplemente hacer lo que les decía el primer ministro y seguir en su puesto en el en el gobierno y y y y tener su sueldo todos los meses y así los echaron del del partido ¿cómo se llama? conservador por el partido conservador y le echó eso y también bueno tiene una idea de moverse mucho más a la derecha y por lo tanto toda la gente que es más moderada y más centrista hacerlo a un lado acá audio me pregunta por qué ellos ya lo explicaste pero en realidad estaría bueno explicar la palabra a mí me sale la chicha ¿por qué había carteles en las marchas que hablaban de coup c-o-u-p esa palabra coup d'etat viene en francés que es golpe de estado cuando uno quiere decir golpe de estado en inglés usa esa palabra en francés coup d'etat claro y bueno el golpe sería que Boris Johnson suspendió el parlamento para que no le voten una ley en contra él o sea por una cuestión propia y sería como un golpe a la democracia inconstitucional no es porque el primer ministro lo puede hacer pero no lo debe hacer acá lo que yo leí una vez y que tiene razón es que como el sistema político del Reino Unido si viene a mí la constitución pero no está escrita la constitución no hay un libro con la constitución artículo 1 artículo 2 que dice todas las cosas no tiene constitución es una costumbre que viene de muchos años y son todas una serie de costumbres decretos no decretos no leyes normas bueno lo que sea pero es algo que no está escrito y además lo que yo leí que me pareció muy acertado está pensado para que no haya gente con mala intención o sea hay una serie de normas y todas las cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer pero no está pensado que haya gente con mala intención porque la realidad es que hasta ahora no es que haya habido alguien que haya venido con una mala intención y haya usado la constitución o las leyes o esas normas para algo para un beneficio propio o para algo que quiere él solo entonces por eso es que ahora hay tanto 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 caos por esto que está pasando por eso porque es algo que nunca pasó en este país algo así bueno acá Martín pregunta si es posible que Escocia se separe del Reino Unido y sí yo creo que sí porque si definitivamente hay Brexit toda Escocia no toda Escocia pero la mayoría en Escocia votó por quedarse entonces si de repente y el referéndum que hicieron por la independencia en el 2015 ¿puedo? en el 2014 bueno antes del referéndum por el Brexit votaron por quedarse en el Reino Unido y gran parte del convencimiento para quedarse en el Reino Unido era para quedarse en la Unión Europea porque si si se iban del Reino Unido quedaban afuera de la Unión Europea y tenían que aplicar para ser admitidos en la Unión Europea como cualquier otro país y eso iba a llevar años y no va a ser tan fácil sí iba a llevar años creo que eventualmente lo iban a aceptar pero iba a llevar años entonces ahora de repente ellos no quieren irse de la Unión Europea pero el Reino Unido se va todo junto es como que los cagaron básicamente ¿no? entonces si hay un Brexit a mí me parece que se merecen no sé cómo serán las cosas pero qué sé yo pero en mi opinión tienen derecho a pedir otro referéndum por la independencia porque sí, es eso los cagaron ellos se querían quedar en la Unión Europea y se lo llevan arrastrando bueno Georgina Soy dice ¿qué quiere Boris Johnson? perdón creo que quiso decir que tiene ¿qué tiene Boris Johnson que es distinto a lo de Theresa May? ¿qué quiere Boris Johnson? bueno básicamente Boris Johnson quiere irse sin ningún acuerdo portazo nos vamos otra cosa Theresa May había logrado un acuerdo con la Unión Europea que decía que iban a seguir que estaba bueno que no iba a haber una frontera en Irlanda por lo menos hasta que se pudiera encontrar algún tipo de solución con eso que iba a seguir habiendo ciertos acuerdos comerciales un montón de cosas son como 600 páginas ese acuerdo pero igualmente se iba a terminar la libre circulación de personas bueno pero ese acuerdo nunca se aprobó en el Parlamento lo pusieron tres veces a votación y tres veces lo rechazaron y por bastante diferencia entonces no eso no funcionó y es el único acuerdo que la Unión Europea va a aceptar la Unión Europea no va a negociar ahora ni creo que en el futuro ni creo que aunque haya otro gobierno totalmente distinto un acuerdo diferente a ese porque ese es el acuerdo y la Unión Europea tiene que defender los ¿cómo se dice? defender los intereses los intereses de los países que son de la Unión Europea como por ejemplo la República de Irlanda o sea si el Reino Unido se quiere ir es el Reino Unido el que se quiere ir ¿por qué la Unión Europea le va a dar beneficio al que se quiere ir? no, se le va a dar beneficio al que se quiere quedar me parece actualmente lógico eso porque los que votaron esos tan conservadores que votaron para irse se creían que la Unión Europea iba a venir arrastrándose a los pies del Reino Unido para por favor bueno si se van pero hagamos negocio un mal por favor le damos todo lo que pidan eso es lo que la campaña del Live antes del referéndum decía eso decía ellos no necesitan más a nosotros que nosotros a ellos ellos tienen lo de perder nosotros tenemos todas las cartas en las manos ellos no tienen nada y no no es mi amor económicamente económicamente no lo que viene que darse porque irse es un desastre económicamente bueno acá dice ah esto es una pregunta porque todos tienen este miedo maria maria claru si el 31 de octubre sale a partir del 11 de noviembre no vamos a poder ingresar libremente como europeos no no van a poder van a ser si van a poder ingresar pero como un turista cualquiera como si tuviera su pasaporte argentino si a ver si no hay acuerdo te parece que va a perjudicar la economía diaria de ustedes a corto o mediano plazo si absolutamente si la libra va a bajar de su cotización bastante con respecto al dólar o sea nos va a costar a nosotros particularmente nos va a costar más caro viajar al exterior por ejemplo los costos de todas las cosas el otro día hay que hay varios que ya nombraron a Chandler pero el otro día filmamos un video en el supermercado con Chandler y como a él le interesa ese tipo de cosas él se fijaba de dónde venía toda la comida y todas esas cosas el 90% vienen de otros países muchos vienen de la Unión Europea muchas cosas vienen de Nueva Zelandia de de Sudáfrica de Brasil de Centroamérica algunas cosas incluso de Argentina entonces todo eso va a costar más caro porque aparte no hay el día después de que nos vayamos no hay ningún acuerdo comercial por lo tanto va a haber unas tarifas que va a haber que pagar que son más altas que lo que hay ahora porque no hay acuerdo entonces la comida va a ser más cara viajar afuera va a ser más caro todo va a tener impuestos o con las empresas que se van a ir va a haber más desocupación si si a esto perdón esto lo había preguntado Max Ampa y Ros Juárez se habla en el día a día en Londres del problema gigante si se habla del hard border en realidad si se habla en Irlanda si si se habla y bueno ya lo ya estuvimos hablando de eso si si se van CERJNA 76 si se van de la Unión Europea sería para los argentinos mejor viajar a Londres para viajar como turista es exactamente lo mismo que es ahora no cambia absolutamente nada para los que quieran venir a trabajar bueno ya dependerá de la de la potencial nueva ley de inmigración que en algún momento se establezca pero en eso no podemos saber nada no se sabe nada bueno por este lado las preguntas ya están por ahí te conviene contestar las preguntas de la pantalla vos que estás allí considerás que se sale o no se sale cuál es la expectativa y la expectativa depende de lo que cada uno quiera o piensa o le parece o sea yo ojalá que no se salga pero no lo puedo asegurar puede pasar cualquier cosa no lo sabemos hola Ceci mira nos están mirando de Miami ay Ceci hola así que no sé qué sé yo no se sabe por lo menos ahora lo más probable lo más probable que no quiere decir que realmente ocurra lo más probable es que haya una exención al menos hasta el 31 de enero del año que viene Nigel Farage sigue jodiendo hace unos días que no aparece pero pero sí es un tipo muy jodido es un tipo muy jodido y todo eso se puede dar marcha atrás al Black sí se puede revocar el artículo 50 con una ley del parlamento y listo ya está no existió se vuelve a cero así que bueno no sé si habrá alguna pregunta antes bueno Carlos Juárez dice cuenten que con el Brexit puede volver el problema en Irlanda del Norte si eso lo hablamos al principio del video más o menos así que después si lo quieren ver en la repetición está explicado aparte del tema político que otro tema trae el Brexit bueno ya lo explicamos también creo que hablamos bastante frontera con Irlanda del Norte supuesto beneficio de Irse no hay ningún beneficio Nigel Farage es otro bochorno absolutamente dice con esto ahora nadie podrá vivir ahí salvo que consigas trabajo antes del 31 de octubre bueno para los europeos no es que nadie pueda vivir acá tampoco pero pero sí los que son europeos tienen que venir no necesariamente conseguir trabajo tienen que venir y estar en el Reino Unido antes de que se salga a la Unión Europea si se sale por ahora según la ley hoy por hoy sería el 31 de junio de junio porque ya no es el 31 de enero del año que viene pero bueno no sé no lo puedo decir 100% hoy a ver bueno creo que mayormente hay al votar el Brexit se pegaron un tiro en las piernas en las bolas diría directamente pero sí claro más o menos pero bueno hay gente qué sé yo a mí me parece que a veces es tan parecido a lo de Argentina y y que viste viene un populista y te miente te miente y te convence de cualquier cosa y te dice lo que querés escuchar claro si no sé si lo que querés te dice algo y y si a vos te dice nuestra soberanía nuestra identidad nuestra patria nuestro país te mezclan todo eso en un discurso pero que en la práctica eso no se no se pone o no se hace vos te quedás con la musiquita con las mentiras que te cuentan que es lo que vos querés escuchar que es mentira porque en la práctica no se pone práctica arquitecto dice hablemos de lo importante los clubes de Inglaterra seguirán jugando a la Champions si van a seguir jugando a la Champions porque la Champions es una cuestión geográfica no política pero yo creo que si si no se lo permitieran cambiaría mucho todo porque ya sabemos lo importante que es el fútbol supongamos que que la UEFA dijera bueno no pueden jugar mal la Champions los los clubes británicos ahí habría otra clase de presiones para quedarse leo por acá que Ali Milani quien es Ali Milani quien es Ali Milani puede derrotar a Boris Johnson Ali Milani deja que lo google no se quien es Ali Milani si debe haber puesto otro nombre con el predictivo Milani ah no no existe existe mira quien es Ali Milani the young muslim politician challenging Boris Johnson bueno te enteraste antes que no 31 de febrero 2018 pero esto es del año pasado no se bueno no se no creo porque no es líder de ningún partido político no se quien labor's parliamentary candidate pero esto es viejo es un bueno es un in the former foreign secretary's constituency chance personality politics pero yo no lo he visto últimamente no es bueno puede ser un miembro del parlamento que 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 haya presentado que se haya presentado la misma constituency de Boris Johnson no se si pero esto fue hace un año bueno si que hace falta para volver atrás todo que dudo que pase en todo caso que se acepta que se acepte algo que May logró negociar no eso ya se se rechazó tres veces en el parlamento no se puede los conservadores votaron Brexit porque se quedaron atrás se quedaron con la idea del imperio no se dan cuenta que no quisieron si algo de eso hay algo algo de eso hay pero también hay intereses económicos y que se yo ya ya hablamos de lo de Putin y lo de Trump este pero si la gente que tiene obviamente los 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 conservadores son gente de clase alta y y con mucha guita y con muchos intereses que no son los mismos intereses del país así que bueno Matías dice yo creo que a esta altura todo se va a dar marcha de atrás con todos en un momento no me dieron bien el impacto si no no es que no hayan me dieron bien el impacto es que que mintieron al rajatabla así como decía antes eh es muy difícil convencer a a un líder de que va a ser todo peor o sea ellos se creen que no sé que va a volver al paraíso esto y que va a haber filocitas descolores por todos lados entonces este cuando el reino unido produce nada más 52% de lo que consume lo demás importa todo entonces no sé que quieren o sea quieren que haya encima quieren los xenófobos quieren que haya menos inmigración pero no habrá menos inmigración mucha gente votó Brexit porque porque no le gusta que haya morochos o de piel oscura como dicen en su barrio y que país de la unión europea tiene una población de de tes oscura como para que decir que los que vienen de la unión europea son eso ninguno o sea ellos son son racistas con los pakistaníes con los indios con los que no vienen de Europa de de Bangladesh y esa gente no viene de Europa o sea que esa gente sigue en las mismas condiciones que antes pueden seguir viniendo o no viniendo de la misma manera que venían antes aparte de que muchos de esos son británicos porque ya hay muchas generaciones de esa gente que vive acá ¿cómo fue Boris como alcalde de Londres? bueno básicamente no hizo mucho siguió haciendo lo mismo que venía haciendo el de antes tuvo un par de equivocaciones grosas con un puente que quiso que quiso hacer Garden Bridge que quería hacer un puente con un jardín y que se yo y que se gastó un montón de guita en en este en los planes y en la planificación y todo y después quedó en la nada porque era un negociado medio turbio porque lo iban a hacer medio privado que se yo muchos le creyeron con el tema del NHS y por supuesto muchos le creyeron lo que estaba escrito en ese colectivo que andaba por todo el país dando vueltas no es parecido a lo que promueve a Trump con fabricar lo que se en China no nadie habla de que vamos a fabricar nosotros las cosas para proteger la industria nadie habla de eso no es por ese tema o sea Trump lo que quiere es quedarse con muchas de las con el NHS y con y quiere hacer un acuerdo más beneficioso para Estados Unidos que lo que es ahora que dice Ceci de Miami dice con Javi lo vimos a Boris en un acto en la calle cuando fuimos a Londres y nos quedamos en casa de ustedes obvio que llegó tarde el acto bueno y yo tengo una foto con Boris también porque un día cuando fue en el 2015 no era para cuando estaba no era para el referendo era para las elecciones previas al referendo creo que fue en el 2015 o algo así yo salía del trabajo y el tipo estaba repartiendo repartiendo volantes de los conservadores en London Bridge ahí parado y repartiendo volantes a todos y sacándose fotos con la gente que quisiera y bueno ya que estaba ahí me saqué una foto con él la puse en Twitter hace poco y bueno me saqué la foto igual tuve la deferencia de gastarla un poquito porque el tipo me dice bueno y votá a los conservadores me dice y yo digo si por supuesto como no voy a votar así que bueno por lo menos le mentiste le mentí un poquito a él pero bueno bueno cuánto tiempo casi una hora así que esto dura una hora máximo así que se va a cortar ahora igual vamos a así que lo vamos a ir terminando porque hablan de populismo quién es populista y todo lo del brexit es populismo porque es prometerle cosas a la gente que va a ser mejor y que va a ser todo brillante y no hay ningún basándose en nada claro haciendo hincapié en nacionalismos extremos y en odiar al que es diferente de otro país claro y prometiendo o mintiendo y echándole la culpa de todo lo que pasa a otro en este caso a la unión europea si europa no va a volver a negociar por lo que se lee qué opciones hay para evitar el brexit duro y no hacer ningún brexit por ejemplo o llegado el caso aprobar el acuerdo que hay podría ocurrir lo único que a mí me gustaría aportar no sé vos ¿por qué no contás si es exactamente así no lo voy a decir ahora pero es lo que vos decís ¿por qué no contás cómo es en el trabajo el ambiente si hay alguno a favor eso es lo que le gustaría también bueno eso no no se habla mucho que se habla del brexit cómo es en la calle en el trabajo ¿por qué no es la grieta? bueno es la grieta pero no hay la grieta muy fuerte pero no de la manera como se entiende en argentina bueno sí pero la familia ¿por qué se fue el hermano de Boris Johnson del gobierno? porque hay un problema familiar está bien ya sé pero no se ve con ojos como se ve en argentina bueno explica explica cómo es en el trabajo bueno no se habla mucho no es que cada uno venga diciendo eh viva el brexit o el día siguiente el europeo cómo los cagamos eso no pasa pero bueno este a mí por ejemplo yo bueno contadelo porque vos tenés más mi trabajo no se habla mucho mi jefe está a favor del brexit y todas las demás no y entonces la que es head de recursos humanos no sé parecía que sí y ahora parecía que no pero mi jefe sí está a favor pero hablamos yo digo no pero no puede pero a ver yo trato de entender por qué él está a favor y y él me da toda una visión muy idealizada porque vamos a estar más independientes él me lo dice con mucho digamos me dice habla con respeto obviamente pero él tiene una imagen muy idealizada y se va a saber que después del brexit vamos a poder ser más libres para hacer negocios con el mundo el mundo va a querer vendernos pero sí tiene esa visión más hipona de lo que es de lo que sería irse sin un acuerdo si no hipona muy idealista y yo le digo pero no porque le digo yo le doy otra visión de la limitada visión que puedo llegar a tener y todos los demás pero bueno se habla así en el trabajo tampoco es que nos andamos haciendo cantitos no no es así y en la calle por ahí hay que estar acá y ver cómo discuten los británicos porque cuando se discute acá no se discute como en Argentina somos muy pasionales y enseguida levantamos la voz y nos acaloramos y nos ofendemos y lloramos y gritamos eso ocurre si quieren ver eso eso está en los comentarios de los diarios claro en los diarios sí igual que en Argentina también igual que en Argentina pero cuando la gente acá discute en general cara a cara cara a cara no se hace no se discute de una forma en los diarios se matan se putean no se putean no se putean pero se usa mucho el sarcasmo muy sarcástico y muy tratando a los demás de estúpidos claro de forma elegante pero por ejemplo si vos no conoces el idioma y estás viendo a dos personas que están discutiendo crees que están teniendo una conversación común y en realidad se están diciendo cosas por ahí fuertes con mucho sarcasmo y ya te digo sin malas palabras porque en cuanto uno lanza una mala palabra por ahí el otro te dice bueno ya está no se discute igual lo que decían el parlamento es un show claro pero es es así hay mucho sarcasmo mucha ironía y las cosas que se dicen no se dicen directo usted es un idiota un estúpido no pero dicen ah pero si el primer ministro hubiera dicho tal cosa o como dijo Boris Johnson bueno acá si hay un pollo una gallina no sé qué está enfrente mío refiriéndose a la oposición al líder de la oposición pero digamos que no no se grita se habla fuerte por ahí si alguna vez pueden ver un debate del parlamento se van a dar cuenta como es que aparte una vez por semana el primer ministro va al parlamento a exponer bueno nada a exponer a debatir es lo común así que bueno bueno listo porque ya faltan cuatro minutos para la hora cuatro minutos bueno lo vamos terminando gracias gracias por conectarse vas a guardar el vivo no te olvides de guardar el vivo ¿vale? y cuando apretamos end después dice save y ahí te lo guardás y después lo puedes subir después lo subís a YouTube claro lo vas a subir a YouTube igual está ¿cuánto tiempo queda acá? un día queda acá queda un día queda acá en Instagram un día acá un día queda y después puedes poner links y después lo subís a YouTube y después lo voy a subir a YouTube para que para que lo puedan seguir viendo sí ay gracias por estar bueno chau hasta luego chau bye bueno ahora end live video sí